¿Qué piensan de esas personas que solo quieren ir por la vida gastando y gastando sin que nada les importe? Pues en los famosos hay un caso, pero señalan más a la novia porque le gustan los lujos y él tampoco se salva por querer complacerla. ¿Quieres enterarte de quién te hablo? Quédate conmigo hasta el final del video. Bienvenidos a Famosos de Cerca. Y de quien te hablo es de Vicente Fernández Jr., quien está gozando de la vida con su novia, gracias nada más y nada menos a la herencia que con tanto esfuerzo les dejaría a su papá. Pues Don Chente sí que se tomó el tiempo mientras estaba joven para trabajar y en un futuro tener las cosas que hoy conocemos, pero como que su hijo no le salió para nada igual. Algunos expertos en estas cosas han comentado que la fortuna de Don Vicente pudo llegar hasta 500 millones de pesos y quizás hasta más por tantos negocios, bonos y otras cosas que tenía el cantante en compañía de su familia. Entonces sacando cuentas al menos a cada uno de sus hijos, incluyendo a Doña Cuquita, pues le correspondería como 100 millones de pesos. Por eso es que Vicente Jr. en compañía de su novia pensó que cosas podían hacer con la herencia y no fue nada de ahorrar o invertir, no. Pues ellos piensan es en darse la buena vida, quieren ir por todas partes gastando, teniendo la vida de reyes. Según los medios, hace poco la novia haría una publicación donde se encontraban en las playas de Cartagena y en el lugar donde se quedaron, aseguran que solamente quedarse varias noches ya tienes que pagar miles de dólares. Y como sabemos que las redes sociales no perdonan nada, señalan a Mariana y le dicen que es una interesada en esa relación, que además antes de ser la novia de Vicente Jr. solo la conocían por donde ella vivía en ese estado. Muchas veces le diría que no al hijo del charro de Buentitán para salir, pero poco después que se dio cuenta quién era el que la estaba invitando a salir y quién era la familia, pues no lo pensó dos veces y comenzó a aceptarle todo tipo de cosas. Pues claro, quién se va a perder esa gran oportunidad, las cosas no se dan todos los días o las aprovechas o las dejas. Y ella sí que fue inteligente. Desde que la relación se inició dicen que Vicente Jr. ha gastado bastantes cantidades de dinero en Marianita, pero ahora que la herencia le cayó como anillo al dedo, las gastará más rápido. Y Mariana, sin pensarlo dos veces, tampoco le importa como que muchos y se gastan la herencia que dejó Don Chente. Pero esta situación no llega hasta ahí, pues han dado a conocer es que Mariana González pondría una boutique y esto fue gracias a la herencia. No, perdón, fue gracias a Vicente Jr. que tomaría el guito de la herencia para ayudar a su novia en este emprendimiento. Bueno, por lo menos se ve algo de emprendimiento por ahí, quizás le vaya muy bien en esto. Chente dejó muchas cosas y una de esas fue el jet privado, que por cierto Doña Cuquita no lo ha querido utilizar, pero ya me imagino que están pensando quiénes dijeron, yo sí me subo al jet. Y sí, Mariana y Vicente Jr. ya andan de aquí para allá en ese jet, pero esto no nos tendría que sorprender, la verdad, porque definitivamente quieren usar todo lo que se les atraviese. Sin más que decir, déjanos saber qué piensan acá abajo en los comentarios. Si te gustó nuestro video, déjanos un like, suscríbete al canal y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famosos de Cerca. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final.